Hey buenas gente, aquí Buffy de nuevo con un video que va a ser corto donde les voy a mostrar como montar el Terror Bird para que tengan su montura de Racing Bird ¿Qué ocupan? Solamente ocupan un Carrot on Stick lo lutea lo que son carnipilas o el boss de los Hellspawn, se llama Flame Barn ese también lo lutea ¿Cuánto cuesta? Pues a mi me costó 50k pero dependiendo de tu servidor puede variar el precio bueno, lo único que tienen que hacer es bueno, donde hay más Terror Birds en Port Hope, yo vine a Port Hope y aquí me voy a chingar a la Terror Bird igual, como cualquier otra montura, solamente van a dar clic derecho y usar en el pajarito este espero que no se lo traiga el hijo de su puta madre nunca he intentado con este, así que espero que no se lo trague a ver corrió el Joto ah, no mames a ver este ah, que la chingada corrió bueno, aquí vamos a estar buscando Terror Birds aquí es la parte donde salen más vamos a ir hacia el sur aquí está otro, miren vamos a ver ah, que la mierda corrió aquí viene otro, está herido, a ver si este se deja a huevo me quiere picar sin albur ah, que Joto corrió ahí viene otro, no hay pedo, ahí viene otro vamos me quiere picar ah, que mierda corrió el culero aquí hay más, no se preocupen, aquí hay más aquí abundan me quiere picar me quiere picar creo que este va a ser el bueno me lleva la bueno, no hay problema, que hay más mira, aquí están me, que la mierda se están yendo que puta madre a huevo a huevo a huevo ya me chingué en ella vamos a buscar mi outfit dónde está dónde está dónde está aquí está ay, cabrón se ve bien se ve bien chingona fíjense que esta casi no me gustaba a mí como se veía bueno chavos este fue un video corto de Buffy donde les mostré cómo montar esta esta cabrona hasta aquí el video espero en el próximo video donde les voy a mostrar el acceso a talajo y malada vale chavos hasta la próxima gracias por ver el video